Bajo el oscuro manto celeste de la madrugada se esconde a plena vista en el centro oriente de México la sorprendente Huamantla. Con 51.996 habitantes es la segunda ciudad más poblada del estado de Tlaxcala, pero eso no ha hecho que tenga un lugar en la historia de su nación. Pudiendo pasar desapercibida entre la prolífera diversidad cultural de México, Huamantla se destaca con creces, pues en sus calles la fantasía se hace palpable a través del color. Lo imposible se transforma en arte y la fe pinta la monotonía. La celebración de la Virgen de la Caridad en esta ciudad se ha convertido en uno de los eventos turísticos más concurridos del país, ya que la imagen de María no es la única que hace procesión. Miles de huamantlecos trabajan durante meses para celebrar una de las expresiones de alfombrismo más grande de todo el planeta, mediante la cual vencen la oscuridad de la noche, inundando las tinieblas con pigmentos de alabanza. Su procesión inicia meses atrás de la celebración, pues se deben definir los diseños de cada tapiz, elaborar los moldes para ejecutar cada pieza y organizar los comités encargados de cada aspecto de la celebración. 700 metros de asfalto y concreto cobran vida cuando la mezcla de acerrín, arena y flores de todos los colores engalanan el tramo que recorre la patrona de la Caridad durante 8 horas, iniciando a las 12 de la noche. Así la fría realidad del vacío nocturno se convierte en un mito durante esa madrugada, pues 51.996 huamantlecos, más un número incalculable de turistas, disfrutan de un evento único en su tipo. Aunque la devoción a la santa se remonta a siglos atrás, la fiesta como se conoce hoy inició en 1941. A pesar de que solo comenzó con un tímido decorado en el atrio de la iglesia, tres cuartos de siglo después, esta tradición ha hecho que Huamantla sea considerada como un pueblo mágico. Sin embargo, ese pareciera ser un honor discreto, teniendo en cuenta que hay otros 110 pueblos mágicos en México, pero los reconocimientos nunca han sido lo primordial para estos artesanos de la imaginación. Una hora después de que finaliza la procesión, las calles son limpiadas y solo los sueños de la siguiente noche quedan como recuerdo vivo. Meses de trabajo se esfuman en minutos, pero en segundos ya se está planeando el próximo año, pues lo efímero de la tradición parece ser su mayor recompensa. Gracias. 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 Gracias.